Buenas a todos y a todas, soy Virginia Valle, soy psicóloga neuropsicóloga y hoy vamos a ver el duelo. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cinco conductas que nos van a ayudar a elaborar el duelo y cinco consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir ayuda. El duelo es un proceso normal que tenemos ante una pérdida, no es nada patológico, es un proceso donde se distinguen varias etapas. Diversos autores hablan de diferentes etapas, pero yo voy a contar hoy dos tipos de etapas. La primera es aquella que habla de que hay un primer momento de negación, hay una segunda etapa de ira, luego llega la negociación, después pasamos a un periodo de depresión y por último la aceptación de la pérdida. Y la otra teoría habla de tres procesos, ¿no? De la evitación del principio, del shock inicial, de una segunda etapa de asimilación de la pérdida y por último una etapa de acomodación a esa pérdida. Vamos a ver ahora las cinco conductas que nos van a ayudar a elaborar este duelo. Primero, hay que saber que los síntomas que vamos a experimentar son normales y además son adaptativos para que elaboremos esta situación de pérdida. Es un proceso personal, es decir, que cada persona también lo va a vivir de una manera diferente y además requiere tiempo. Se requiere además una participación del doliente. Es decir, es un proceso activo, tenemos que hacer cosas para que nos ayuden a elaborar el duelo. Aquí hay que destacar dos consideraciones importantes. Primero, es que hay que permitirnos estar en duelo, es decir, son síntomas normales y son necesarios y no podemos estar intentando no sentir esas cosas, aunque sean tan intensas y a veces tan dolorosas. Hay que dejarlas fluir y hay que sentirlas porque son adaptativas, recordemos esto, ¿no? Son adaptativas y nos van a ayudar a superar esa pérdida. Y lo segundo, también importante, es que las emociones que al principio son tan intensas y tan fuertes, ¿no? Que lo sentimos muy intenso, no van a durar para siempre. Al principio son muy intensas, pero al final irá bajando según pase el tiempo la intensidad, aunque a veces no lo parezca. La intensidad bajará y solamente quedará el recuerdo de la persona fallecida. ¿Qué síntomas podemos tener, ¿no?, en este proceso de duelo? Bueno, aquí podemos hablarle cuatro planos donde encontramos diferentes síntomas. El primero, el plano emocional, donde vamos a tener naturalmente tristeza, una tristeza muy intensa, angustia también, rabia, a veces impotencia, ira. Incluso sentimientos de culpa pueden aparecer de soledad y de abandono. El segundo plano, podemos hablar del plano físico, en el que vamos a tener síntomas físicos, como por ejemplo alteraciones del sueño o alteraciones del apetito, incluso trastornos neurovegetativos, es decir, palpitaciones, temblores, taquicardias y a veces también sensibilidad a la luz, sensibilidad a los ruidos, todo esto puede ocurrir, ¿no?, en el plano físico. El tercer plano es el plano conductual, ¿no?, el de las conductas. Aquí se puede dar un cambio de actividad. Podemos estar hiperactivos o al revés, hipoactivos, o sea que hacemos muchas cosas que estamos como muy agitados o al revés, estamos como muy pausados. También podemos encontrarnos aislamiento, ¿no?, reclusión, no tener ganas de estar con los demás, de estar con la gente, ¿no?, de hacer vida social, esto es normal. También podemos encontrar conductas como ponernos a hablar, ¿no?, con la persona que ya no está entre nosotros, pero eso nos alivia, por eso lo hacemos. Buscar también, buscarla, ¿no?, a la persona fallecida mediante objetos, mediante ropa, mediante lugares conocidos. Y, por último, en el plano cognitivo, es decir, el de los pensamientos, podemos encontrar obsesiones con el fallecido y también encontramos dificultades en las capacidades cognitivas. Podemos estar como más despistados, ¿no?, con muchos fallos de concentración, o nubilados, todo esto es normal. Y también podemos sentirnos confusos, ¿no?, con un sentimiento de irrealidad, como si estuviese en un sueño, ¿vale? Todo esto está dentro del plano cognitivo. Incluso, a veces, puede ocurrir que tengamos alucinaciones visuales y auditivas con el fallecido, ¿no?, la persona fallecida. Lo segundo es que hay que expresar y desahogarse emocionalmente. Hay que verbalizar y compartir esa experiencia, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a asimilar la pérdida, a sentirnos apoyados y nos va a ayudar a expresarnos y a compartir. Para esto es importante tener una buena red social. Un truquillo es ponernos a escribir en un diario, ¿no?, o una libreta o incluso una carta de despedida. Todo esto nos va a ayudar a desahogarnos emocionalmente. Mantener conductas de autocuidado a medio plazo. ¿Qué quiere decir esto? En la primera fase de shock inicial, descuidamos estas conductas, ¿no?, de autocuidado, como la higiene, la alimentación, los horarios. Bueno, es normal en las primeras fases, ¿no?, la primera fase. Pero una vez que haya pasado esta fase, es importante, aunque no tengamos ganas, de tener otra vez estas conductas de autocuidado. Hay que empezar, poco a poco, a restablecer esa nueva realidad sin la persona que ya no está. El cuarto, realizar ritos de despedida. Esto es muy importante, ¿vale?, porque hay muchísimos estudios que hablan de que los rituales de despedida son factores de protección en la elaboración de duelo. Bueno, ¿qué rituales podemos hacer, no?, aparte del rito funerario que todos hacemos. Bueno, pues podemos crear espacios de recuerdo a los que poder acudir siempre que uno lo necesite y cuando esto no me suponga un malestar mayor, ¿vale? Podemos crear un ricón de recuerdo en casa o un álbum de recuerdos o generar una caja de recuerdo, recuperar vídeos, ¿vale? Podemos hacer muchos ritos de despedidas donde poder asimilar esa pérdida, ¿vale? Se puede realizar en cualquier momento. No hace falta que sea tras esta pérdida. Se puede hacer en unos meses. No van a perder nunca ese valor, ¿no?, de ayudarnos a la oración del duelo. Y siempre se tienen que hacer cuando la persona lo necesite. No hay que forzarse a hacer nada que uno no desee. Y por último, no tomar decisiones importantes de una manera precipitada. Habíamos hablado antes de que hay cuatro planos, ¿no?, que se ven síntomas. Y en el plano cognitivo hablábamos de que hay fallos de atención, fallos de memoria, es decir, que no estamos precisamente muy alertas, ¿no?, o muy estables para poder tomar decisiones. Siempre que se pueda hay que postergar estas decisiones que sean importantes para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto se complica, ¿no? Todo esto de que hemos hablado, de estos síntomas, empieza a superarme, ¿no? Cuando empezamos a ver que estamos en un duelo complicado, ¿no? ¿Cuándo debemos pedir ayuda? Vamos a ver ahora cinco consideraciones que tenemos que hacer para pedir ayuda profesional. Primero, cuando la intensidad de las emociones, pensamientos o conductas nos bloquee. Segundo, cuando las emociones intensas, de las que habíamos hablado, duren mucho en el tiempo. Tercero, cuando observemos que nos quedamos anclados en una fase. Os recuerdo un poco las fases. Fase inicial, que son unos varios días. Fase de asimilación, que dura más o menos de dos a cuatro meses. Y, por último, la fase de acomodación, donde las emociones ya no son tan intensas, que dura más o menos de seis meses a un año. Cuarto, cuando veamos que empieza a limitar en nuestra vida normal, nuestra vida diaria. Por ejemplo, si no puedo estar en el trabajo porque me pongo a llorar, ¿no? O no puedo visitar ciertos lugares después de esta fase, ¿no? De shock inicial. Y, por último, cuando vea que no puedo gestionarlo solo. Y hasta aquí el vídeo de duelo. Espero haber sido de ayuda. Si tenéis alguna duda, no dudéis nunca, ¿no? En poneros en contacto con la página o en los siguientes correos que podéis ver aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo.